hola familia que tal estáis espero que la semana la esté llevando pues súper bien hoy tenemos aquí mucho despliegue mirad lo voy a acercar un poquito porque si no creo que no se ve mirad hoy os traigo algo que conocéis todos que son libritos yo a los libritos les tengo un cariño tremendo porque pues era una de mis comidas favoritas cuando era pequeña además que mi madre las hacía pues bueno pues había cosas un poco más caras y pues no se podían comprar tan a menudo y ya está no pasa nada entonces los hacíamos pues aparte que mi madre tampoco tenía mucho tiempo por eficaz estaba todo el día trabajando pues cuando podía y cuando era pues alguna fiesta o algún cumpleaños o alguna no sé algún una fecha un poquito más señalada pues sacaba tiempo de donde no tenía y hacía a sus niñas pues los libritos lo que tanto les gustaba entonces no sé yo la tengo mucho cariño son estas recetas que bueno que no sé te dan mucho cariño te recuerdan a momentos muy bonitos pues de una época tan increíble tan maravillosa como es la infancia así que nada os lo traigo a ver qué os parece es algo tan sencillo como pues bueno lo que es cerdo no pues en filetitos de cerdo van rellenos y luego van empanados y fritos y ya está no tienen nada más rellenos bueno pues de lo puede rellenar de lo que queráis esto es tan sencillo que vamos del tirón o sea que no voy a cortar ni nada mirad rellenos pues tenemos jamón dulce bueno jamón york es que lo llamamos jamón dulce en casa y queso o jamón serrano y queso sobrasada o chorizo bueno lo que queráis lo que lo que tengáis lo que más os guste lo que saques que no hay que complicarse los libritos admiten todo es una comida súper agradecida así que lo único que hay que tener cuidado es sellarlos bien los bordes y no rellenarlos demasiado que no quede así una bola vale es lo único pero bueno ahora os digo un par de truquillos entonces nada vamos del tirón yo esto cuando lo veo a mi madre cuando va a decir a los libritos madre mía pues fíjate yo creo que mis hijos todavía no se los he hecho o sea imaginaos si hace siglos que no hago yo libritos creo que los hice hace un mogollón madre mía es que no sé son de estas cosas que están ahí pero de repente un día te acuerdas y dices libritos bueno yo los he hecho están estoy echándoles sal pero bueno que si quieres echarles un poquito de pimienta pues también lo podéis hacer vale esto fuera ya está me voy a limpiar ahora a ver a ver cómo empezamos cómo empezamos cómo empezamos bueno como yo tengo jamón serrano abierto pues vamos a aprovecharlo vale esperamos que sepáis que un relleno de jamón dulce como lo llamamos en casa jamón york con queso quedan muy buenos vale además a los niños la mezcla de jamón dulce de este con queso les gusta bastante vale queso el que tengáis pueden ser que son porciones tranchetes bueno marca comercial ya sabéis esto es queso curado pero vamos el que el que tengáis o el que os guste ya está no pasa nada o sea que no nos compliquéis venga empezamos a hacer este relleno nada tan sencillo como pongo un trocito tampoco tiene que quedar muy 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 abumado y cierro vale y lo único pues eso truque presionar un poquito los bordes para que se quede sellado si vierais que no se queda bien cerrado porque habéis puesto mucho relleno pues yo que sé pues mil cosas no pues le podéis poner un palillo vale ojo luego hay que quitar el palillo a la hora de comer antes de servir vale que algún palillo se capó a mi madre porque iba a mil por hora y era como a casi me pincho casi me pincho esperamos que no nos lo comíamos igual así que pues nada esto es así de sencillo vamos a poner este trocito otro librito voy a apretar aquí en este ladito y ya lo voy a montando mira vamos a hacer una desobrazada si queréis a mí no sé si la conocéis bueno esto es típico mallorca de nuestras islas maravillosas aparte de las canarias están las islas baleares pues esto es típico de mallorca es a ver es que no como una pasta de chorizo pero no es una pasta de chorizo está más rica todavía así que si no la tenéis en vuestro país de verdad con chorizo machacado quizás puede valer vale pero bueno no no el sabor no es igual es mucho más rico y aquí vamos producto de la tierra siempre españa a tope bueno pues nada simplemente pues igual vales aquí no no tiene más misterio que lo queréis hacer de chorizo pues nada doblamos el chorizo vamos a poner un poco de queso ponemos un poquito de queso y pues nada lo mismo cerramos presionamos un poquito los bordes y ya está o sea que es que no tiene esto no tiene más misterio vale entonces si queréis termino de hacer los que quedan y nos vemos que lo vamos a empanar vamos allá que esto lo hacemos en un pispás mirad ya tenemos todos los libritos rellenos y entonces ahora hay que pues que rebozarlo pasos lo tenemos que pasar por harina huevo y pan rallado si no queréis que el rebozado sea tan pesado si lo queréis aligerar un poquito más o si no podéis tomar huevo pero voy a poner así porque creo que no se ve pues si no podéis tomar huevo lo que podéis hacer es sustituir el huevo por harina de garbanzo con un poquito de agua y un chorrito de vinagre para que no sepa garbanzo vale mata el sabor del garbanzo al vinagre entonces harina huevo y pan rallado o un poquito de harina o directamente en la harina de garbanzo y pan rallado vale entonces si queréis hacemos uno esperamos que ya veis que no tiene ningún misterio vale sobre todo sellando los los bordes vale vamos vamos a empanarlo nada sellamos bien los bordes para que no se salga luego nuestro nuestro relleno ese es el truquillo quitamos el exceso de harina y nada pues huevo es que no tiene mucho misterio y pan rallado yo la verdad es que el pan rallado no suelo comprarlo suelo picar en casa o sea que no aprovechamos siempre todo sobre todo insistir en en los bordes vale para que quede bien bien selladito vale y pues nada este ya estaría así que voy haciendo el resto y nos vemos en la sartén pues mirad familia ya tengo todos los libritos empanados y ahora en una sartén con aceite de girasol los voy a ir friendo pues por cada lado ojo el aceite tiene que estar caliente pero no demasiado porque si no si os van a quemar por fuera y por dentro se van a quedar crudos vale entonces pues bueno la temperatura media lo vais viendo así que nada los voy a ir friendo vuelta y por un lado y por otro y cuando los tenga todos pues los iré poniendo sobre un plato con papel absorbente y ya cuando lo tenga todo pues nos vemos en el otro lado para presentarlo nada bueno esto ya no es en un pispás aquí es en un pispás y un poco más vale no tarda nada pues familia ya lo tenemos frito bueno no sé si oís la sartén todavía sigo friendo pero bueno digo mira no les hago esperar más que aquí los tenéis ya fritos ¿sabéis lo que me ha pasado? pues que ahora no sé cuál es cuál ahora ya no sé cuál es el de chorizo cuál es el de sobrasada cuál es el de jamón y queso así que déjate llevar viva la sorpresa así que no sé va a ser eso cuando cortemos será la sorpresa que gracias por dejarme compartir algo que me recuerda a una parte de mi infancia muy bonita y que nada probadlo y contadme que qué tal os ha salido que seguro que os ha salido genial así que venga voy haciendo una ensalada y nos lo comemos un achuchón gigantesco besazos adiós